Todo me gusta de ti Para mi tu eres perfecta Nadie que es igual a tu belleza Me gustas de los pies a la cabeza Me gusta todo de ti No hay nada que me disguste Me gusta tu forma de caminar Y ese cuerpo que tanto presumas Me gusta tu belleza natural Y que en tu amor por mi no existen dudas Me gusta tu manera de vestir Pero mas me gusta verte desnuda Y es que tienes las perfectas cualidades Y es así que te clamaste en el fondo de mi corazón Me fascina que no haya limitaciones Y que inventes posiciones Cuando hacemos el amor Me enloquece que me toques y me beses Y es que solamente tu Haces tu mente mi palpitación Las virtudes tu las tienes en exceso Y es por eso que te digo Que así como tú no hay dos Me gusta tu manera de vestir Pero mas me gusta verte desnuda Y es que tienes las perfectas cualidades Y es así que te clavales Y es así que te clavaste en el fondo de mi corazón Me fascina que no haya limitaciones Me fascina que no haya limitaciones Y que inventes posiciones Y es así que te clavales Y es así que te clavales Y es por eso que te digo Que así como tú no hay dos